bruches, pues, ¿Qué creen? La tenemos aquí en el programa, aquí está con nosotros, la licenciada Teresa que ahí andaba, ¿Cómo está, Liga hermosa? Su micrófono. Ahí voy. Ahora sí, perdón. Hola, hola, un gusto, mi querido Gama. Oye, ya me siento súper a gusto de venir a verte porque nos vemos muy seguido. Ay, ojalá que así sea siempre, que así sea siempre. Mi cariño enorme, mi cariño enorme para ti, muchas gracias a la audiencia preciosa que nos recibe, y ahorita te platico cómo estuvo la cuestión y por qué estoy ahí metida. Ay, a mí que andaba, ay, luego mi Mayelita se pone, se altera, usted llévese unas chiquiadoras de albácar y póngaselas aquí, o si no lleves un garrotito y anestéciemela por ahí porque en lugar de apaciguar a la prensa, la prensa también se nos alborota tantito y todos queremos mordida del pastel y pues mi Mayelita se altera más, pero a ver, cuéntame primero cómo fue ese contacto, cómo fue. Mira, te voy a platicar así súper breve. Nosotros, tú sabes, yo soy abogada, ¿no quieres sentar, Alberto? ¿No lo lees? Sí, no le voy. Ah, perfecto, lo lees, ahorita te acercas. Bueno, eh, mira, nosotros, eh, yo soy abogada, Alberto es financiero, como lo saben, sociólogos, y ¿qué hace un sociólogo? Pues simple y sencillamente analizar todos los temas de impacto que hay en una sociedad. Y este es un tema de impacto, como lo es el tema de Héctor Parra, como es el tema de Gloria Trevi. Todo este tipo de temas causan un impacto social, pero sobre todo un aprendizaje. Nuestro eslogan es aprender para no permitir. Entonces dicho esto, nosotros como saben abrimos un canal que se llama Va, que va, sociólogos, para hacer justamente eso. Hemos tenido contacto directo con Dani, contacto directo con su familia, y en este caso me van a preguntar, ¿y qué cismes cuentas con en el tema de Mayela Laguna y lo quiero platicar? Hay cosas que tú manejas en tu vida personal, privada, en secrecía, y este es el caso. Muchas veces tú ayudas a tu vecino, a tu amigo, al conocido, en un granito de arena poquito que tú puedas apoyar, sobre todo cuando se trata de un menor, cuando se trata de un pequeño. Entonces yo andaba por ahí hace algunos meses, cuatro meses, en mi canal, y en el canal Gama, pues de repente tuvimos visitas. ¿Visitas como quién? Pues de pronto nos visita un periodista, de pronto nos visita otro, pero así de que llegaron al canal. ¿Por qué se sintieron a gusto lo que tú me quieras decir? Y dentro de ellos llega Mayela Laguna. De hecho, cuando yo ponía sus mensajes, yo no alcanzaba de momento a comprender que era Mayela Laguna, la que conocemos como, pues la expareja de el señor Luis Enrique Guzmán Pinal. Pero ya cuando empiezo a ver, y entonces empiezan a ver algunos comentarios y todo, yo tenía de invitado a Santi, de Cadipaparazzi, y entonces empiezo a hacer comentarios, que la prensa y todo eso, y nos dice, invítanos, y de ahí empezó, digamos, que la relación. La invitamos a un miércoles siguiente, hicimos un programa, la verdad es que estuvo muy padre, porque fue de cuatro horas, nada más imagínate, y empezamos a cotorear y platicar, como platicas, Gama, en la sala de tu casa, un grupo de mujeres. Así fue como se dio. De hecho, hasta hicimos un lado, Alberto, porque seguimos platicando, ya tenía una visita, que es una psicóloga muy buena, vive en Estados Unidos, y así empezó la relación. El por qué estar ahí, estar ahí, ¿por qué? El estar ahí, principalmente, porque ha habido una relación directa con el pequeño, y estoy en autorización de darlo, ¿verdad? Tanto del abogado, el doctor Porfirio, que es un tipazo, como por parte de Mayela Laguna, y empieza una relación, y de pronto decimos, creo que ya no es benéfico que esté en la ciudad, ya lo digo porque ya es público, sino no lo digo. Ya no es benéfico. Ya tiene ratito que usted está también apoyándola legalmente. No, es lo que te voy a comentar. No. Nosotros la apoyamos como familia. ¿Te acuerdas, escuchaste por ahí que mencionaron que hay una familia que apoyaba a Mayela Laguna? Ajá. Esas somos nosotros. ¿Ok? Bueno, y, 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 pero. Como familia. De hecho, lo mencionó Luis Enrique, y lo mencionaron por ahí en otros medios, pero me encantó que fueron muy respetuosos, sin mencionar quiénes éramos. Y aparte, estando como familia apoyándola, ustedes nunca la exhibieron, ni, ni, ni se aprovecharon de que, órale, sácame este programa, quiero que me des declaraciones. O sea, ustedes, súper lindos, apoyando humanamente, como son las cosas, como deben de ser cuando es un apoyo, ¿no? Es correcto, porque si nosotros quisiéramos dar alguna situación de primicia, que no somos periodistas, pues hubiéramos podido dar todas, porque desde el día uno, desde una semana antes de las pruebas, recuerdas, ya había esa comunicación directa, constante, constante, de varias llamadas durante el día para darle ese apoyo, ese confort. Sucedió que nosotros somos de Hidalgo, y una hidalguense fue la que la traicionó en esas llamadas. Entonces, esa persona me llamó a través de Mayela, y así empezó el contacto, y yo le dije, tengo que decir el nombre de Pila, Claudia, tienes que parar, lo que estás haciendo es un delito, ¿ok? Que no tiene nada que ver con el tema, con el caso de nuestro querido pequeño. Es muy independiente. Y le dije, tienes que parar, porque puedes estar denunciada penalmente por incitación al odio, o demandada civilmente por el tema de daño moral. Así es como están las cosas. Bueno, pero como que ustedes le soltaron nada más una advertencia, pero no... No, nada más como un aviso, no, 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 sabes que ten cuidado con esto, porque creo que ya te estás extrapolando, ¿ok? Y ya no decimos más, porque ya existe otro abogado que se está encargando del caso. En mi caso, Gama, te quiero comentar, y lo he dicho siempre, porque la verdad es que, gracias a Dios, hemos recibido bastante respeto, sobre todo los profesionales que están llevando el caso. Yo ya me quiero jubilar, ¿sabes? Del tema de tribunales. Es muy estresante, no tienes idea. Si tienes idea, ya me acordé que eres abogado. Y por ahí tienes un caso personal. Es muy desgastante, estresante, ya lo hice 40 años. Creo que fue suficiente. Entonces, cuando yo asesoro a alguien, con mucho gusto lo hago de manera gratuita, me mandan el correo electrónico, pero en este, y me mandan su teléfono y contactamos. Una asesoría, pero ya les das una idea. Pero en este caso surgieron personas, figuras públicas, y lo voy a decir abiertamente, porque también nos dio el agradecimiento, ¿como quién? Como María Raquenel. O sea, no nada más es Mayela, María Raquenel también me contactó, hablamos a través de otro periodista, hablamos, y le dije, yo no litigo ya. Jesús bendito, me va a dar un infarto, ¿verdad? Ya estoy ya, como por eso abrí el canal, y ya estamos haciendo cosas, dando clases aquí en la Universidad Ibero, muy contentos, más a la docencia, porque la docencia es más tranquila. El problema es que cuando estás joven, la docencia no te paga bien, y no puedes pagar tus cuentas. Entonces, lo hicimos ya ahora que estamos en este contexto. Así es la idea de lo que te, María Raquenel se acercó, María Raquenel hablamos, y me atrevo a decirlo, ¿sabes por qué? Porque ella muy linda. ¿Y para qué caso de María Raquenel? Ahorita te cuento, porque ella muy linda, lo mencionó en su canal, me dio el agradecimiento, wow, me he topado con personas muy lindas, que no tenían ni por qué decirlo. De hecho, pues aquí es un mensaje, me lo manda y me dice, di, por favor, me tomé el atrevimiento, me dice porque es muy respetuosa de dar un reconocimiento. Digo, no tendrás por qué, lo hacemos de corazón. Dicho esto, tenemos mucha gente que ayudamos, pero que no se entera nadie, porque no son figuras públicas. En este caso, María Raquenel salió y dijo, ¿ella qué pasa? Ella no tenía abogado. Bueno, hasta ahorita está abriendo. Entonces, yo tengo un muy, pero muy buen amigo, que es la mitad de mi edad, que se llama Oscar Mora, que es el abogado de Patricio Cabezut. Antes de continuar, quiero decir, ¿verdad, Gamia, que tú me invitaste? Ustedes me invitaron. Ah, sí, sí, sí. No vayan a pensar, porque por ahí dijo, no, no pensar, la gente que está en nuestro canal nos ama, pero por ahí un periodista dijo, es que no anda por todos los canales, no, 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 mi rey, vamos a donde nos invitan con mucho cariño. Y tú sabes que aquí estoy en mi casa, o no, Gamma. Claro. O no estoy en mi casa, en András Show TV. No, pero le voy a decir algo, Miguel. Gracias. Si la gente tiene hambre, que coma. Usted no se preocupe por ese reportero. Si se quiere servir de su sopa, pues si tiene hambre el reportero, pues que se sirva. Ya que estamos en confianza, dije, ¿lo cuento o no lo cuento? Lo cuento. Vamos a contarlo, porque aquí da confianza. Imagínate tú, que estoy en la mesa con el precioso, digo precioso en el buen sentido, muy capaz, verdaderamente, ¿eh? Le dije, es que de verdad, se aprende de tus estrategias, que es el doctor Porfirio. Porfirio me hace el apellido. Ramírez. Ramírez. Y estábamos Mayela, estaba conmigo y mira, me muestra, mira lo que este periodista dice que te estás colgando de mí. Y nunca se imaginó que me lo iban a mostrar. Pero ¿sabes qué es lo grave, Gamma? Que le dicen a la joven, yo no vengo aquí a defender a Mayela, yo le he regañado como no te imaginas, y nos está viendo ahorita. Y está viendo Mayela, ¿verdad? Por supuesto que sí. Le dije, tú para que veas, la justicia, bueno, aquí estamos, lo subió el abogado Porfirio, luego te la mando. Y después de que estuvimos, pues es muy estresante, entonces no habíamos desayunado y pues, y nos fuimos a un lugar lejano porque si no, es complicado. Entonces, te quiero decir puntualmente, este periodista me enseña a Mayela y me dice, fíjate cómo le habla, le dice, no seas pent... Pentonta. Pentonta. Y le dije, Maye, así te tratan, porque lo he visto, no es el primer periodista que veo decirle pentonta, ya sabes, y qué crees, enfrente de mí, y enfrente de mi esposo, no denostas a una mujer. Y eso no es libertad de expresión, o sea. Claro que no. Oye, me cabrón, ya sabes, qué pasó, qué onda, no me has dado la entrevista. A ver, a ver, a ver, no te va a dar la entrevista, digo, no te va a contestar si le hablas de esa manera. Yo tengo, yo tengo tres hijos, Gama, una de ellas ya tiene 35, Mayela tiene 42, no podría ser mi hija, podría ser una sobrina, sin embargo, la cuido como si fuera mi propia hija, esa es la realidad. Porque no me gusta que a una mujer le hables de esa manera. Y entonces, ¿sabes qué hice con este periodista? Dije, a ver, préstame tú, tú, así soy yo. Y le mandé un audio de voz, hola, aquí estoy yo. En su propio. En el mensaje este. En el mensaje de su celular de Mayela, ¿no? Y luego también este periodista, que también había ido por ahí a mi programa y se subió y dice, ¿y qué hacía ella ahí? No sé quién sea, dice, no sé quién sea. ¿Cómo vas a saber si te fuiste a meter a mi canal y te subí al canal de Buena Onda? Bueno, ¿y quién era el colgado ese? No, no hay que decir, porque acuérdate que primero mejor denunciar y luego avisar. Ay, una pista, nada más. Pero te doy, pero te doy más o menos el contexto de lo que vive esta persona y de lo que vivimos nosotros cuando te quieres acercar, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Realmente, verdaderamente, vivimos en la cultura del odio, vivimos en una sociedad donde ya no tenemos empatía por el que está pasando por algún problema, haya sido o sea lo que sea, está pasando por una situación, porque yo no veo a la señora, como dijo el abogado, yo veo al pequeño. Gama, yo te hago una pregunta, Gama. Dígame. ¿No te da empatía pensar en un pequeño de cinco años y tú no piensas que debe de estar su mamá fuerte o vamos a patear a la mamá para que el niño sufra? De hecho, yo aquí en el programa lo he dicho, que ese niño está hermoso y que tiene una voz lindísima y que si no se va a dedicar al medio y es el momento exacto para que, no sé, Mayela por ahí le pueda hacer un camino al niño, una profesión. Yo lo he dicho aquí, de verdad. Tiene una voz muy peculiar, como de caricatura, el niño, no sé. Entonces ya lo has escuchado. Fíjate que cuando nos lo llevamos a su nuevo hogar, que ya tiene, fue ¿cuándo? Ya como un mes. Dos meses. Dos meses. ¿Cómo pasa el tiempo? Dos meses. ¿Qué crees? Llegando al lugar, me empieza a cantar. ¡Cacaranda! Porque había una cacaranda. ¡Cacaranda! Y me empieza a cantar y me dice abuelita, a mí me encanta, me honra. A mí me dice abuelita y Alberto dice abuelito. De hecho, como ha hecho sus tareas, pues ya se ganó un regalo. ¿Ok? ¡Qué bueno! Un regalito. Entonces, no ayudamos económicamente. Yo siempre le he dicho a las personas que yo ayudo y lo saben, que las voy a invitar al canal, a mucha gente de pie, de a pie. Yo no ayudo económicamente. Te lo he dicho siempre, porque tengo muchas responsabilidades. Tenemos. Ok. Y hijos en universidades, con becas, pero de veras, Ibero, Anáhuac, no te alcance. ¿Ok? Pero yo sí ayudo con mi tiempo y con mi conocimiento, con mi asesorio. ¿Verdad? Así es. Y luego tenemos algunos, digamos, algunos convenios con algunas asociaciones que apoyan. Entonces, dicho esto, estoy en situación de decir, porque ya, ya lo dijo ventaneando, la verdad se portaron muy bien con Mayela, hicieron una entrevista hermosa, y antes de decir, por favor, chale hermoso, no nos vayan a juzgar, a prejuzgar. Síganos queriendo. Por favor. Por favor. Nosotros tenemos contacto con Maye desde una semana antes de la prueba de lunes y martes, que yo le llamo el lunes y el martes negro, porque fue terrible. Si tú observas llegó, yo no me quise exponer, no la quise acompañar, y me arrepentí. Escuchar al pequeño gritar, ¿qué nos pasa? Saliendo de ahí, me llama el pequeño, me lo pasa y me dice, ¿por qué no veniste? ¿Ok? ¿Y sabes por qué no fui, Gamalier? Porque me dio temor exponerme a los medios, no estoy acostumbrada. Así es que si alguien llegara a pensar que es una minoría, gracias a Dios, la mayoría no, porque había un char que lindísimo nos defendían, pero es que los sociólogos ya dijeron que han apoyado a Mayela, nosotros no queremos foco, nosotros queremos estar en paz y tranquilidad, y damos clases en la universidad más prestigiada del país, como para estarnos exponiendo, para exponer nuestra reputación. Queriendo, véanme, véanme. Yo en ese momento, y ahorita te doy la respuesta, bueno, antes de llegar a eso, Mayela está en Cuernavac. Así que todo eso de que Pachuca y que todo, no, está en Cuernavac. ¿Ok? Pero como dices, Gamalier, gracias por reconocerlo, yo pude haber dicho esta información desde el día uno. Sacado la nota, la exclusiva para su canal y no lo hizo. Yo tengo todos los mensajes, todos los mensajes, oye, tal fecha va a ser la audiencia, le puedes echar un ojo más para dar una opinión, y me manda todo lo que es el contexto de la, en lo que se va a llevar a cabo la audiencia, y por supuesto que yo sé diferenciar entre la amistad, el apoyo, y esta cuestión, porque yo no soy periodista. Eso es lo que ella ha encontrado en mí. Que no existe eso. Ok. Incluso, incluso, ella me permitió tener un contacto, ya hace igual mes y medio, con Luis Enrique. Me dio el teléfono, lo contacté, y me trató re bien, a mi esposo lo trató re bien. Y por qué lo digo hasta ahora, porque nosotros no se trata de protagonismo, los protagonistas de la historia son ellos, pero sí quiero decir, ¿cuáles son nuestros resultados como familia? Llegó una Mayela, no sé si viste por ahí Angélica Palacios Real, me encantó su comentario, no sé si les guste, no les guste, no vamos a opinar, no vamos a opinar, pero me encantó su comentario que hizo. Se nota que tiene, que está muy bien asesorada. Así lo dijo. Se nota que está bien asesorada. Está alejada de las redes y está viendo más prudencia. Nosotros lo logramos. Honor a quien honor merece. Porque Mayela ya se lo dijo incluso a un programa a nivel nacional que es Ventaneando. Lo dijo. Y aquí los sociólogos, así, me han apoyado, me han contenido, entré en shock por cuestión lógica, desde el resultado, por supuesto, hasta pues el ataque mediático que tuvo específicamente por muy, muy pocos canales, son dos, que ya su abogado, licenciado Carrillo, está atendiendo. Carrillo es, quiero separar el abogado del tema que no tiene nada que ver con en el caso del pequeño, ¿de acuerdo? Estamos hablando, tú lo comprendes bien, Gama, eres abogado, y tú lo viviste en primera persona, que se llama incitación al odio, y se está encargando el licenciado Carrillo, con quien estuvimos, la llevamos y todo, por ejemplo, nos sacamos una foto, él va a atender esa situación. La justicia, ¿no, Gama? Todos tenemos derecho a demandar. Ese, esa incitación al odio va en contra de quién, de la que, de la persona que exhibió a Mayela. Es correcto. ¿En contra del chisme no like? No, fíjate que no te voy a decir, ¿por qué? Porque la raíz del problema es, mira tu cara. Quiero saber, no, ve. Mejor vamos a... Es que con esa cara, me quiero, Gama, hola, claro que sí vamos a platicar. Oye, Gama, Gama. Gama, vamos a decir, oye, acuérdate que vengo del susto de 70 micrófonos. Qué miedo, no estoy acostumbrada. Entonces, mejor te parece si lo dejamos así, porque si te digo que no, al rato vas a decir, no nos quiso decir. Yo nada más voy a decir que son dos canales nada más. Ay, Carlos Alberto Comunicador y Cadri Paparaz. No, no, uno del extranjero. Ah, ya, ya, ya con eso. Ya con eso, gracias a los dos, gracias. Y otro, ¿qué crees? No son hombres, es mujer. Ah, ¿cómo? Oye. Bueno, y entonces, ese es su abogado, para que no haya confusiones de que si estamos chamaqueando al cliente, y porque también por ahí, te digo, no, nadie está chamaqueando a nadie. El hiciado Carrillo va a llegar, va a llevar específicamente el tema de situación de odio, pero, pero especialmente con la persona. Mira, yo no puedo hablar contigo, Gama, y grabarte y exponerte. Yo no puedo subir los audios o videos que yo tenga con tal o con X persona, ¿ok? No, porque es delito. Si tú no lo autorizas, es delito. Entonces, pues que se lleve a cabo lo que se tiene que llevar. Si tú observas, llega una mayela mejor puesta, más segura, más tranquila, más confiada. Una imagen extraordinaria, además. Ah, por aquí tengo. ¿Molesta? Pues sí, molesta está, ¿verdad? ¿Sí quieres ya no te metas? No, no, no puedo. Ah, aquí. ¿Molesta? Pues molesta sí está por, por algunas cuestiones que, en realidad, ¿qué crees? Es que no son los medios. Fue una persona en específico que sí te voy a decir el nombre, lo siento. Completo. Échelo. Es más, búscame, búscame la foto. Sí, cómo no. Sí, cómo no. András, ¿no le gusta? András, ¿no le gusta? Estamos abiertos. Ahora voy a decir como en los programas. András Show TV, András Show TV, András Show TV. No, se llama Claudia Galvez, es de Hidalgo. De Misquiaguala. De Misquiaguala, Hidalgo, y te voy a enseñar la foto. Es una persona que se filtró con Mayela, estuvo hablando un año, se la fue ganando, y vendió ese tipo de información. Ella, ¿a qué se dedica esa mujer? A extorsionar. Sí. A extorsionar, dice Elika. Aguas, es que Alberto de repente da más información en la que da, y no queremos demandas. No, pues esa persona, y lo voy a decir, se dedica a robarse los ejidos de allá. Estás peor que yo. Ay, le fue peor a la señora. ¡Ratera! Se queda con los ejidos, hace chanchullo, hace trampa. ¿Y por qué no sabemos? Pues lo sabemos, porque te repito que, pues al final de cuentas, aunque ya vivimos por acá en la Ciudad de México, desde hace cuatro meses, porque ya, pues nuestras actividades están por acá, y tu casa de allá, pues se quedó ahorita, este, provisionalmente en renta para pagar la mensualidad, y ya después se venderá. Pero bueno, por eso es que nos fuimos enterando, si eso no se hace. ¿Estamos de acuerdo? Dejemos a las partes que litiguen en los tribunales, pero no hagas chicanadas en grabar a una persona para estarles poniendo. Realmente a la señora Mayela la dejaron choqueada. Yo no me hubiera imaginado ni en mis peores situaciones de vida, vivir una situación así. De verdad, qué fuerte, ¿eh? Aprendí mucho como persona a ya no, no hablar todo por teléfono, ya no recibo tantas llamadas, porque te vas dando cuenta que hay gente que te llama para grabarte. Mira, mira, Gamaliel, yo le mandé un audio a Andrea Show TV, me preguntó, más o menos, menos que nos pudiera comentar si lo puede hacer, ¿en qué momento lo está exponiendo? Al contrario, me invitó cuando ella me hace la pregunta. Eso se llama profesionalismo. Mis respetos para Andrea. Preciosa que es responsable, ¿ok? Bueno, entonces, ya quedamos que tiene su abogado para el tema de incitación al odio, porque seas quien seas, así seas el chapo, no te pueden grabar ni te pueden exponer. En ningún momento estoy poniendo la cara por la señora Mayela Laguna, ¿no? No, porque si yo vea, viera que una hija mía está cometiendo alguna situación o haya cometido que no esté correcta, pues simple y sencillamente sí, siendo mi hija, ¿sabes qué? Para allá, para allá, porque te puedes meter en problemas. Pero lo que no se vale es que a nadie, nadie se merece esa situación de enviar los videos, enviar los audios, los audios y los audios. No, señora Claudia Galvez, yo me hago responsable de lo que digo, no debiste de haber hecho eso y ahí tendrás el resultado, porque no debiste haberlo hecho, ¿ok? Yo, por mi parte, sí denuncié penalmente a Alejandra Carniago, que es la periodista de Chisme No Like, porque se metió hacia nuestras vidas, nos pidió que la lleváramos a Huasca antes de que ustedes me conocieran un poquitito, poquitito más. Y resulta que le pagó 200 pesos a una persona, te digo, porque ya lo he dicho abiertamente y hay una denuncia, para que dijera que Sergio Andrade estaba en Huasca. ¡Ay, Dios! Y esa persona, pues nosotros la conocemos, sale su tatuaje y la vamos a tener en el programa, porque eso no está bien. No se vale que maltrates a las personas humildes, no se vale. Miren, es ella. Ay, Dios mío, santísimo. Ella es la, la, este, la que exhibió, grabó y exhibió. Llama a Claudia Galvez y Claudia, pues cuando quieras denunciarnos, estamos a tus órdenes, pero eso no se hace. Y todavía habló conmigo para tratar así como, no, que fue sin querer queriendo, ¿no? Ajá. No, pues no es, nada existe sin querer queriendo. No, no, no. Por lo real usted, que bueno, ya la grabaste, la tuviste, la tengo ahí, pero ¿para qué la exhibes? ¿Para qué vendes la información? Es un delito. Sí, totalmente. Y bueno, como dicen, hay un dicho que no me gusta, pero dicen que cuando te subes, te columpias, ¿no? Sí. Pues ya estamos adentro, Gama. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por la que se aguante? Así se dio. Bueno. Y de nuestra parte, pues nada personal. ¿Por qué tomé esa acción con Alejandra? Pues precisamente por eso. Yo le decía, ¿sabes qué? Mucho cuidado. Lo de Claudia es un delito. Entonces, me quiso exhibir y yo las puse primero porque en algún momento me pidió una asesoría porque ella vive en ojo de agua, sí, le dicen a Lenka y me dio su domicilio y todo porque ella, yo le elabore las denuncias porque supuestamente la mesa directiva de su, digamos que de su privada, se había robado una cantidad, un millón de pesos, para ser concretos, de cuotas de mantenimiento, ya sabes. Entonces, pues yo la ayudé, yo la respaldé, le dije, yo no soy tu abogada, yo ya estoy jubilada, pero yo te elaboro la, ¿cuánto vas a cobrar? Cero pesos, cero centavos. Como me ha preguntado Mayela, como me ha preguntado cualquiera, no te voy a cobrar. Yo nada más lo que hago, Gama, y estás de acuerdo, dar la asesoría, decirles por dónde, por dónde pueden entrar. Y lo seguimos haciendo en nuestro canal y que nos habla de temas específicos que tengan que ver con el Centro de Justicia para la Mujer, lo vemos. Temas, por ejemplo, de discriminación para la comunidad LGTBI+, lo hacemos, porque no se vale la discriminación. Ya viste por ahí, Eduardo Verástegui, francamente, yo acabo de estar ayer, regresaron mis hijos, somos nosotros católicos, ¿por qué no decirlo? Regresan de una reunión y todo, y veo cómo está una persona de la comunidad inscribiéndose al lugar. Entonces, no somos todos. Los católicos no rechazamos, no todos rechazamos esa situación que hizo con Wendy Guevara, la reprobamos. Perdóname, salió al tema, pero se tenía que decir. No nos representa Eduardo Verástegui, el cual él dice que tuvo una conversión justamente con un sacerdote de la universidad donde van mis hijos, pero yo creo que no entendió bien la lección y lo que nos han enseñado en nuestra religión, que se trata de no denostar, no denigrar, no juzgar y no cuestionar. Así es. Y esa es nuestra actividad, y yo te agradezco mucho porque ahorita se pudo decir. Entonces, ¿qué pasó en el lugar? Es que ya, si salen siete demandas, no importa. Entonces, el jueves voy a hacer el programa. Yo no sé de primicias, Gama, me da igual. Yo te lo voy a platicar aquí y luego lo desarrollo el jueves, porque mañana toca el caso del señor Héctor Parra, que hay cosas muy importantes que decir. Y dicho esto, pues, ¿qué quieres? Pues, Raquenel, la contacto con el abogado Oscar Mora, que es el abogado de Patricio Cabezur, que él es de Hidalgo, que es amigo nuestro, y bien padre, le dio su asesoría. ¿Por qué no ayudar, Gama? ¿Tú no ayudarías? Yo le pregunto a tu amable auditorio, y si nos pudieran contestar, se los agradecería. ¿Ustedes no ayudarían a alguien si lo puedes ayudar? ¿Si lo puedes contactar con la persona indicada? ¿Por qué no? Bueno, pues eso es lo que hacemos nosotros, no es que andemos de inventados, ¿verdad? Entonces, se viene la cuestión de la audiencia, muy importante. ¿Qué iba a haber en esa audiencia? Y va a haber una resolución definitiva, definitiva, por parte del juez. Una sentencia definitiva. La cual, lógicamente, recordemos que es un tema civil, ¿verdad? Sí. Un tema familiar. El tema aquí es que cuando a mí me avisa, desde hace mucho tiempo, va a ser tal fecha, tal día, perfecto, por favor, ¿me puedes apoyar? Maye tiene a su psicóloga, ya lo había yo dicho por parte del Ibero. El pequeño tiene a su psicóloga. Cuando nosotros llegamos ahí, ajá, vimos a la prensa, nosotros quiero decirlo aquí, aquí no se trata de demandar un canal, porque te repito, aquí la única culpable, la que detonó todo, es la señora que acabo de mostrar, tiene más o menos 42 años, ¿ok? Y yo, por si acaso, demandé a Alejandra y denuncié, denuncié, es penal, también a la señora, por si acaso, una protección. Y lo he visto que funcionó, porque ya cuando me han mencionado, no dicen específicamente mi nombre. Quisme no like, Jaime Seriani, me cae bien, aquí lo tengo. ¿Sí? Pero Alejandra se pasó de lanza, ¿ok? Y me llamó pseudoabogada. Alejandra es la periodista, la reportera. Es la reportera, la que toma las notas y la que sale la voz. ¿Ok? Entonces, no se vale que yo la haya apoyado, como apoyar a Juanita López, Juanita Sánchez, Raquenel. Te llevo a Huasca, no te preocupes, le prestamos hasta nuestra camionetita, gasolina, desayuno, y te abro las puertas de nuestro estado, porque conocemos al dueño del hotel donde ella estuvo, a tal. Entonces, adelante. Lo que no se vale es que venga a echar mentiras. Eso sí no. Y que luego, conociendo mi hogar, mi sacro hogar, o sea, porque el hogar de todos es sagrado. Conociendo tu casa, la casa, se haya ido a decir que Mayela estaba una familia en Pachuca, ¿sí? Y que mientras ella se contaminaba y no sé qué cosa. Pues no, sorpresa. Ahora sí que ni en Pachuca, ni en Toluca, ni en China, ni en Japón. Cuernavaca. ¿Y cómo se dio Cuernavaca? Pues se dio porque le dije, oye, Gama, yo lo estoy viviendo ahorita. Las rentas en México son carísimas. Carísimas, carísimas. Mira, ahora entiendo por qué en Aguascalientes, que vivimos veinticuatro años, toda la gente, le decimos de Chilangolandia, se va para allá. Todos tus amigos venían de aquí. Porque te sale más barato, ¿no, Gama? Sí, sí, sí. Gracias. Uy, mira lo que dice Sofía. Te amo, preciosa. Gracias, Sofía. ¿Qué es lo que dice? Dice. Es cierto, los licenciados Tere y Alberto, ellos asesoran, me constan. Son lindas personas que nos ayudan a buscar lo mejor para uno, dice. ¿Qué te puedo decir? Llegaste, llegaste del cielo, Sofía. Eres un ángel, Sofía. Eres un ángel, Sofía. Este, del cielo. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Desde el día uno que abrimos el canal. ¿Ok? Pero entonces siempre va a pasar que, ay, mira, quiere foco. No, hombre, foco. Yo quería esconderme atrás del baño. No estoy acostumbrada. O sea, doy clases, doy. He dado charlas, conferencias. Pero qué miedo. Pero sí te quiero, sí, Gama. Ningún canal, ningún periodista me trató mal. Ninguno. Por eso le dije a Maye. Sí, o sea, me molesté, ¿eh? Le dije, Maye, relájate. Déjame hablar. Mencionaron a Polo. No, no. Y la entiendo, me dice. Quise protegerte. La entiendo de verdad. Le daba miedo que yo, pues, que la oportunista, ¿no? Que me da igual, oportunista, nadie paga mis rentas ni nadie paga mis cosas. Oportunistas, no, porque ya somos resueltos. Sí, y no saben la trascendencia de lo que se ha hecho atrás de esto. ¿Quieres pásate para acá? Porque si no, por la cara. Aquí, aquí, aquí estoy. Ok. Perfecto. Bueno. Gracias, Sofi. No sabes. Entonces, dicho esto, nosotros ayudamos a la gente, solo que no se enteran muchos. Ok. ¿Qué sucede con ese día? Agárrense, porque ahí les va otra que les voy a decir. Muy, con mucho respeto. Querido abogado precioso, Carlos. Carlos. ¿Dominguez? Carlos Domínguez. Carlos Domínguez. Con mucho respeto. Sabes que quedamos y nos queremos y en buenos términos. Aquí el tema es, ¿qué hace un abogado citando a su cliente en una vitrina como Tox? Explíquenmelo. Explíquenlo. Eso no sucede en la vida real. No pasa. Cuando tú vas a hablar con tu cliente antes de que va a dar una testimonial, ¿a dónde crees que te lo llevas? A tu despacho, a un lugar seguro. De hecho, Jorjito Carvajal me encantó, que por ahí dijo, pero ¿cómo en una vitrina? Yo les pregunto, ¿quién lleva a su cliente a una vitrina? Era imposible hablar. Y la gente viendo y la prensa, todo. La prensa y todo. Y luego, sas, pues que nos enteramos que el propio Carlitos avisó que íbamos a estar ahí. ¿Sabes cómo lo tomo? Como entregar al cordero, al matadero. ¿Así nos entregó? Y lo tengo que decir. Lo pensé muchísimo, pero lo tengo que decir. Él trabaja para el abogado Porfirio, el doctor Porfirio, que es un tipazo. El doctor llegó descontrolado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y yo le preguntaba, oye, Mauricio, perdón, Carlos, ¿a dónde está tu despacho? Su despacho estaba a la vueltecita. ¿Qué hacemos aquí, caray? Oh, sí. Porque sí tuvimos una discusión fuerte. Y muy amablemente el doctor Porfirio me dijo, mil disculpas. Muy lindo. Porque él sí confía en nosotros, de que nosotros no haríamos una situación así. ¡Qué barbaridad! Entonces le digo a Mayela, no, aquí no te voy a dejar. Lógicamente fui por ella al lugar donde llega de Cuernavaca. El pequeño se queda bien resguardado, ¿verdad? Y resulta que cuando llegamos, pues vemos a la prensa. Yo tengo problemas con la prensa no gama, porque yo no tengo ningún tema. Yo no soy conocida, yo no soy nada. O sea, yo no tengo ningún tema. Pero cuando yo veo que entra, la veo tensa, y entonces decido entrar atrás de ella. Le dije, me dice, yo me bajo primero, luego me bajo yo. Y cuando se me acercan los periodistas, uno de ellos me pregunta, ¿tú eres la familia que apoya? Sí. O sea, yo no les voy a decir no, y luego, ay, mira, si era, ¿no? Sí. Oye, oye, oye. Y me empieza a preguntar. Y me hacen una pregunta importante y clave. El pequeño Apolo. Perdón, no me gusta hablar del nombre de una preciosidad. El pequeño, mándale un, un segundo. Mándale un mensaje. Estoy perdiendo, la verdad, el abogado Carlos me dijo, de verdad, una disculpa, pero a mí no me gustó, éramos en una vitrina, ¿ok? No se podía hablar, volteaba si no se podía hablar. ¿Ok? Bueno. A la hora de que me hacen la pregunta, me preguntan, y golpea al pequeño, su madre, y es cuando sale Malle. Y ella, en una, de verdad, en una auténtica intención de protegerme, y me da igual si alguien por ahí llega a burlarse, me da igual, porque hemos hecho una relación muy fraternal de hermana mayor a Malle, de madre a Malle, porque no tiene a sus padres, porque su madre y su padre fallecieron, ¿sí? Casi uno tras del otro. Y nosotros, lo he dicho en el canal, hemos tenido muchas pérdidas. Todos mis hermanos dejaron este mundo por accidente, hace 20 años, todos los hermanos, de Hidalgo a Aguascalientes, a primera comunión de uno de mis hijos, y lamentablemente no están, al igual que mi madre. Entonces, yo pienso, como persona, ese ha sido mi acercamiento. Como sociólogos, no nos interesa el tema del impacto social, el comportamiento social. ¿Cómo nos comportamos, como lo he dicho, cuando están golpeando a una mujer a palazos, y su pequeño la está viendo, y seguimos agarrando el palo, y le seguimos pegando? Pero, en lugar, es la realidad. En lugar de, esa es la cuestión mediática de un pequeño porcentaje. Pero ha sucedido. Entonces, bueno, pues, dicho esto, te voy a platicar qué es lo que sucedió. Nosotros, y gracias a Dios, contamos con la confianza. No solamente el doctor Porfirio, que es un tipazo con nosotros. Ay, oh, mira, si lo quieres leer. Dice, dice a Teresa, me encanta. Este es el único programa que no eches carne o público sobre Mayela y el niño. Todos lo han hecho, menos este lindo Canal Salud. O sea, sí es. Damos la nota, pero. Sí. Pues, al final, yo no, yo ni mantengo a Mayela, ni, ni soy su cama, ni nada. Nada, nada, o sea, yo, contamos lo que vemos y, este, y sin ofender, sin ofender. Pues, Sandra, te, te respondo. Por eso estamos de verdad en este lindo canal. Gracias, gracias, licenciada. Así es. No se trata de hacer escarnio público de nadie. Y no se trata de agarrar a palazos una persona. Se trata que una persona que no tiene a sus padres, acercarte, ¿no? Así es. ¿Cuál es el problema de eso? Y como lo he hecho siempre, nadie puede juzgar lo que haces con tu tiempo. Y afortunadamente en nuestro canal hay respuestas como las que acabamos de ver. Empáticas. Miren, me dicen, dice Política y Más, son, Gama, son los sociólogos de la Universidad del Valle de México. Ay, yo la, no. Ay, no, ya sé quiénes son, me encantaría. Nosotros damos clases en la Ibero. Y qué, tiemble, en la Ibero. Pero me encantaría, no, la UVM, mis respetos. Claro, claro. No, gracias. Pero estamos en Baqueba, sociólogos. Ahí lo pueden encontrar. Entonces, dicho esto, la verdad es que me apena mucho decir esto de por qué estuvimos en una vitrina, pero lo tenía yo que decir. No es típico, es atípico, ¿sí? Bueno, quiero decir que en esta audiencia iba a haber una cuestión de, ¿cómo se llama, sentencia definitiva? Después de la sentencia definitiva, puede haber, como sabemos, una apelación y después un, y después lo que es el amparo. Que yo imagino que no vaya a ser el caso. Ahorita vamos a mandar, poner las dos cartas que te voy a poner porque consideré conveniente. Son muy pasadas, dos mil veintitrés, pero para que veamos más o menos cuál es la intención de cada uno de las partes, ¿verdad? Bueno. Antes de hablar y decir ya que ya más o menos les dije el por qué andaba yo por ahí. Ah, te comentaba yo. Realmente, realmente, Maye, quería protegerme, ¿sí? Como conocida, como lo quieras ver. Por eso no quería que usted hablara. Porque sabe lo que es el tema. Que si tú dices blanco, ya no les gustó. Que si dices negro, tampoco les gustó. Porque, pues yo no tengo experiencia en eso. Y las personas que han estado ahí, si la tienen, siempre lo he dicho, ella tiene experiencia en eso. Imagino que Andrá también, imagino que tú también. Yo no tengo esa experiencia. ¿Qué es lo que iba yo a decir? Lo voy a decir en este momento. Simplemente que una, una evidencia, para responder si al pequeño lo han golpeado o no, lo maltratan o no, es una su colegio. Es un colegio, un colegio conocido, sin decir nombres obviamente porque no debe de ser, sería ilegal. Pero un colegio que es un colegio profesional no permitiría pasar por alto el hecho de que uno de sus alumnos tenga algún tipo de maltrato, algún tipo de abandono, cualquier situación. Si llegara el caso, dan parte a las autoridades, ¿no? Gracias, Gama. Sí, es que se nota que eres abogado. Sí, es que lo primero que tienes que hacer en una situación así, dar parte a las autoridades y dar parte a la Secretaría de Educación Pública. Y de inmediato abordan, ¿estás de acuerdo? En temas como este o temas de bullying, en fin. Y de inmediato abordan, ¿verdad? Entonces podríamos estar miles de veces decir y decir, yo no voy a ir a ningún otro canal, yo simplemente jueves voy a hacer un programa de este tema a nivel social, porque yo les decía en este caso a los abogados de Maya y a ella, que se debe de aprender con este caso. ¿Cómo se fue dando? Se aprende. Y si es un tema que nos corresponde como sociedad. Bueno. Claro. Eso es lo que yo iba a decir. Pero como bien dice Mayela, me iban a hacer, yo creo que, pomada. Le iban a preguntar hasta de lo que no. Me iban a preguntar hasta de lo que no. Y entonces, ¿hasta qué punto a mí me corresponde? Porque quiero decir, yo no soy la protagonista. Nosotros, mi esposo y yo, no somos los protagonistas de la historia. Son tres. Son tres. El pequeño, su madre y Luis Enrique Guzmán Pinal. Son los tres. Los que la sufren. Porque quiero decir esto. Porque hay un duelo por todas las partes. Hay una pérdida. Por donde la queramos ver. Una gran pérdida. Tanto de Luis Enrique, imagínense ustedes, el impacto como de Mayela, que entró en shock. ¿Ok? Bueno. Ahora sí. Salen en una situación de apercibimiento. Están apercibidos. ¿Qué significa? Como lo sabes, Gamma, significa que no puedes dar información. Está en secrecía, salvo lo que se pueda emitir. Que yo les voy a platicar justo y exactamente lo que refirió el doctor Porfirio a la hora de salir. Y ya dando un contexto para que puedan entender tu amable audiencia. Y podamos tener como un criterio más claro. Hacer un, de acuerdo a tu criterio, tener una idea más clara de lo que ha estado sucediendo. Este apercibimiento, pues, implica la secrecía. ¿Qué es lo que se estaba, qué es lo que está en controversia? Pues, está en controversia el tema del apellido. ¿De acuerdo? Que va posterior a resultar. Lee todo lo bueno y lo malo, con toda confianza. No, no, no. Verán, siempre hemos tenido, no nos toca, pero ahí está. Hay dos resultados de la prueba de ADN. Sí quiero decir que la prueba uno y la prueba dos no es como que alguien lo hubiera programado. No tiene que ver ni con la parte ni con la contraparte. Esa es una situación de la agenda del INSIFO, como bien lo refirió el doctor Porfirio, que es un excelente abogado. Tiene dos doctorados y tiene seis maestrías y no es una, es verdaderamente una persona muy preparada. Verdaderamente es una eminencia. Entonces, de esas dos, pues, se aplican en días diferentes. Es incómodo, sí, sobre todo para el menor, ¿verdad? Pero sí vale la pena comentar que es la agenda del INSIFO. ¿Por qué serían dos? Recordemos que justamente iba a ser una nada más, pero el abogado a través de un amparo solicitó que se hicieran dos pruebas, ¿verdad? Mayela, ya voy a hablar aquí, hace ratito hablé con el cariño que se le tiene a ella y a su pequeño, a ambos, y el reconocimiento por la lucha que está ejerciendo para salir adelante. Digo, ya voy a hablar ya como sociólogos, ¿sí? De esas dos pruebas de ADN llegó a las dos. Nada de que no, que no quiere que se lleve a cabo, que se posterga, que no, no es que se postergue, es que al final del camino, ambos, ambas partes, están sujetos a la agenda de la fiscalía o a la agenda, en este caso, de lo que es el INSIFO, que es a donde se hacen las pruebas. Se aplican las pruebas, Gama, y resulta que se las salvaguardan, se llama custodia de la prueba. Cadena de custodia. Cadena de custodia, que justamente el abogado Porfirio menciona, y por tanto me encantaría, ¿sí tienes tiempo, Gama? Sí, claro que sí. Si subes, tienes por ahí, le mandé dos hojitas. Sí, ¿cuál subo? Si subes primero, la que, la que no es del abogado Porfirio, primero, primero la anterior. Sí, sí, puedes leer, la Gama, ¿la alcanza a leer? Ay, no, antes dijo que me las iba a enviar. Si quieres dámela. Ah, bueno, léenosla, aunque no se vea su, anda mal su cámara, léela, por favor, poco a poco. Licenciado Francesco Javier Piz, buenas tardes. Es a través de este libelo informativo y por instrucciones del señor Luis Enrique Guzmán Pinal que se dan a conocer estos acontecimientos sobre la vida privada del señor Luis Enrique. Detalles que se precisan por el comunicado que nos ocupa por tratarse de hechos delicados que involucran a un menor de edad, el cual debe ser resguardado desde su identidad, integridad y derechos que lo protegen en un grado de interés superior. En días pasados, por circunstancias que en este acto omito mencionar, el señor Luis Enrique Guzmán Pinal conoció que le fue arrancado su conocimiento y por lo tanto le hicieron creer un falso conocimiento que desde luego involucró una inexistente creencia en la familia y para él, en lo personal, una aparente expectativa de vida. Lo anterior deviene del hecho de que el señor Luis Enrique Guzmán Pinal se realizó una prueba en genética molecular con resultados del 0% de paternidad y compatibilidad a partir del desarrollo y aplicación de esta ciencia genetista entre el menor de iniciales AAGL y el señor Luis Enrique Guzmán Pinal. Ahora bien, esto no quiere decir que el afecto del señor Luis Enrique Guzmán Pinal para el menor desaparece, ya que el vínculo que nace desde un cariño de esta magnitud es algo que se lleva en el andar de la vida misma. Pero se debe quedar muy claro que esta unión o lazo jurídico que tiene su génesis en la filiación, misma que solo reside en padres e hijos y constituye un estado civil del que derivan tantos derechos como obligaciones, no es dable continuarla. En este sentido, se ha iniciado una acción por medio de la cual los derechos derivados de la filiación, tales como la identidad, la nacionalidad y, por supuesto, el derecho a recibir alimentos, así como a la salud, la educación y el sano esparcimiento de quien conforma la ley está obligado, no emanarán salvo decisión judicial en contrario del señor Luis Enrique Guzmán Pinal. Esto es, no le pretende negar al menor el afecto y cariño que le puede brindar su padre y familia biológica, así también el apoyo económico al que están obligados y, finalmente, el derecho del menor de conocer su verdadero origen. Finalmente, no resulta obvio mencionar que por tratarse de un menor y los derechos que lo protegen no es permisible, se transmita su imagen por televisión o medios informativos, digitales y de prensa en general. Licenciado Francisco Javier Pist. Ok, y luego, si quieres quitar, este es un documento que está desde 2023. ¿Por qué lo consideré conveniente verlo? Porque yo creo que vale la pena concientizar a la sociedad, ¿verdad? Sigue el siguiente, concientizar a la sociedad de que dejen a las partes resolver su controversia. Las partes son las que van a decidir, no nosotros ni la sociedad. Y se ha hecho, ¿sí me escuchas, verdad? Sí, claro que sí. Porque sí, perdón, como está el documento. Y se ha hecho un escarnio público tremendo a la madre del menor. Señor, dejemos que litiguen en los tribunales. Entonces, si quieres leerlo, Albert. Sí, para ti. Nada más aquí hay una persona que la está atacando, Lick. Venga, venga, échale. Dice, Elisa Angulo, cuidado. Esta Teresa, al pesar de la licenciada, o la señora Teresa, si no le quieres. Por favor. Dice, no es abogada. El gobierno de Hidalgo sacó un comunicado que nunca trabajó. Ah, ya sé quién eres, Elisa. Amedrenta, dice, amedrenta, es amedrenta a extranjeros y a sus ex colaboradores. Es la peste negra. ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué padre, qué padre, qué padre! Si quieres quitar tantito el documento para ir platicando. Sí, mira, yo estoy llevando el caso de Héctor Parra. Esta persona, esta persona que está aquí, es amiga de Aisha. ¿Me dices el nombre, Alberto? Aisha, la venezolana. Es una venezolana que está atacando el caso de Héctor Parra para que ya no lo llevemos a cabo. Nosotros no amedrentamos, nosotros denunciamos penalmente. Entonces, si la señora que menciona eso dice eso, pues que se vaya a denunciar. Nosotros nunca hemos trabajado en el gobierno del estado de Hidalgo. Gracias a Dios. Nosotros sí hemos dicho que tenemos bastantes amigos en el estado de Hidalgo. Gracias a Dios. ¿De acuerdo? Si hay alguna consulta, pues uno de nuestros clientes, pues es Omar Fallas Meneses, por mencionar a alguien. Miguel Ángel Osorio Chón, por mencionar a alguien. Pero no hemos trabajado en el gobierno, ¿ok? Mi cédula profesional radica en el estado de Hidalgo. Porque yo me gradué hace 39 años. 39, imagínate. A los 21. Pero cuando tú tienes esa época, ¿ah, la tienes? ¿Me la pasas, por favor? Por ahí me dijiste que la tenías una. Vale la pena. Cuando tú tienes una cédula profesional estatal de hace mil años, que la traigo en piedra, ¿no es cierto? En tabique. La tienes que actualizar a nivel federal. Y para que sea a nivel federal pagas la módica cantidad de 2,900 pesos y la actualizas. Pero yo no tengo ninguna necesidad porque no pienso litigar en otro lado que no sea mi querido estado de Hidalgo. Echámela, por favor. Y si quieres la tuya también, pues licha usted de paz. Ajá. Entonces, cuando ella dice que amedrentamos extranjeros, sí denunciamos a una venezolana porque atacan el caso de Héctor Parra. Tengo documentos serios. Esto va a seguir, ¿eh? Pero vamos a seguir creciendo porque tengo documentos serios y formales. Pégala. Ahí estamos. ¿Vale? A donde nos están pidiendo, solicitando que ya no hablemos del caso de Héctor Parra. Y eso no va a suceder. Esta es la de Alberto. Ah, bueno, esta es la mía de atrás. Los invito, por favor, a que ven el programa de jueves. Sin embargo, señora que está usted aquí presente, no tengo que informarle a nadie de cuál es mi trayectoria profesional, ni de cuáles son mis cédulas, porque no te estoy representando, Ren. Y si la gente, Gama, a ti te pasó, ¿te acuerdas que te recomendé que manejaras una demanda de incitación al odio? Claro. Esto lo estás viendo aquí. A esta señora la sumamos, la sumamos sin ningún problema, porque ya está tocando temas que no le corresponden. Aquí lo que pasa es que la gente se asusta cuando denuncias o demandas, Gama. Y es un tema de la cultura de la denuncia. Tienes que denunciar siempre, porque tiene que parar. Así como viste esta persona, así vimos a las otras. Y vamos a denunciar y demandar a quien tengamos que hacer para que continuemos llevando el caso específicamente de Héctor Parra. Hay dos canales que incluso como que empezaron ya a no manejar el tema, porque también recibieron esa clase de situaciones. Entonces, sigamos con el tema que estamos arreglando. ¿Te parece bien? Oye, oye, Gama, ¿estamos de acuerdo que no estamos en la corte? No, claro que no, pero ya empezaron a juzgar. Pero de todos modos, pero de todos modos, te mando mi cédula. Ok, ahora sí, ahora sí. Vamos a seguir. ¿Alberto, lo lees? Esta es la respuesta del licenciado Porfirio Ramírez Mendoza al comunicado anterior. A la opinión pública. En días previos, el señor Luis Enrique Guzmán Pinal llevó a cabo diversas declaraciones respecto del supuesto desconocimiento de la paternidad sobre el menor de iniciales AAGL. Derivado de lo anterior, mi representada, la señora Mayera Laguna Coindreau, por derecho propio y representación legal de su menor hijo, acudió para solicitar los servicios de la firma jurídica que represento, a efectos de realizar las acciones legales pertinentes. Derivadas de tan desafortunadas declaraciones por lo anterior, me permito hacer el siguiente pronunciamiento. Tal y como es del conocimiento público, el señor Luis Enrique Guzmán Pinal, a través de un abogado, emite un comunicado en el cual manifiesta, supuestamente derivado de la realización de una prueba de ADN, esta arrojó que el menor de iniciales AAGL no es su hijo. De dicha declaración se desprende, primeramente, que nos encontramos ante un interés superior de la infancia, el cual debe ser siempre protegido y para el caso que nos ocupa. Dicha disposición no fue debidamente observada por el señor Luis Enrique Guzmán Pinal, puesto que el menor, en comento, se encuentra plena y legalmente reconocido por el señor Guzmán Pinal. En segundo término, para que el abogado del señor Guzmán Pinal hiciera tan irresponsable pronunciamiento, alegando la práctica de dicha prueba genética, esta tuvo que haber sido realizada con la autorización expresa de la madre del menor, o bien, mediante un procedimiento judicial, siendo la vía idónea para ventilar una controversia de este tipo, un procedimiento judicial de contradicción de paternidad. Procedimiento en el cual se cuidan formalidades independientemente de las procesales, las relativas al interés superior del menor en comento. El referido procedimiento tiene particular cuidado con dichas formalidades, que no existe la posibilidad de que las partes lleguen a ningún tipo de negociación o alguna transacción, con la finalidad de terminar con dicha controversia. Y la prueba idónea para determinar o no la paternidad es, en efecto, una prueba de ADN. Dicha prueba incluso tiene que ajustarse a una adecuada cadena de custodia, con la finalidad de que las muestras no sean manipuladas, de modo que pueda alterarse el resultado de estudio y una vez que se hayan agotado las formalidades judiciales, es un juez familiar el único facultado para pronunciarse respecto de la contradicción de paternidad que irresponsablemente se pretende presumir en el comunicado hecho por el señor Guzmán. Perfecto, gracias. Si quieres retirarlo, Gama, mira, te voy a comentar algo que un buen amigo de Hidalgo me está haciendo. Yo creo que por eso Mayela Laguna me quiso proteger. Ya viste ahorita la opinión de una señora, porque no estamos litigando, reina. Bueno, en un canal de YouTube no tienes que venir a entregar todo lo que es tu currículum. Si alguien lo quisiera ver, está LinkedIn y vean cómo he estado como director jurídico en banco, siempre en iniciativa. LinkedIn, los invito, Tereabus, ahí me van a encontrar. Ahora sí. Entonces, las dos cartas dicen más o menos el contexto. Si tú te fijas, pues en realidad creo que la forma es una opinión correcta. Como sociólogos, la forma a lo mejor no se fue manejando desde un inicio, porque el resultado hubiera sido diferente. Siempre se debe de litigar en tribunales. Nunca a través, estos no son los comunicados originales, sino que hubo algo inicial. Entonces, ¿cómo estamos ahorita? Ah, bueno, pues que se presentan en la audiencia y va a haber una sentencia definitiva. Desde mi punto de vista profesional, considero que la sentencia definitiva pudiera ser no favorable para el caso del pequeño o del menor. Sin embargo, el juez consideró que tenía que ver un contexto completo, un panorama más amplio con pruebas, con pruebas que ya se habían ofrecido. No es que haya algo nuevo, pero que se presentara la revisión final. Es todo lo que te tengo que decir, porque evidentemente algo más no se puede decir. ¿Y qué pasa? Pues eso es como un parámetro que te das de un juez. Me das el nombre, por favor, un juez muy responsable, un juez que no es corrupto, un juez que es profesional y que lo que está haciendo es revisar todo el contexto para tomar la mejor decisión por el bien superior del menor. Dicho esto, te quiero comentar, la demanda no es mayela, no es mayela. No, el tema que se está revisando es del pequeño. Por consiguiente, no existe lo que decía el propio abogado, no existe ningún tema de algún acuerdo que pudiera darse económico. ¿Cómo? Pues si eso sería si tú como esposa, como concubina, estás demandando alguna situación. No, no, y lo sabes como abogado, no existe eso. Por eso es que no se puede hablar de un acuerdo económico. Pero también aquí cabe señalar, y es muy importante, que dentro de la restricción del juez que está poniendo a no mencionar lo que vaya a suceder, pues sí está dando una puerta abierta de vamos a revisar. Yo quise leer las dos cosas porque si tú lees, Luis Enrique dice y refiere el cariño, ahí va a estar y el cariño siempre va a estar. Yo, honestamente, de manera personal, yo lo que veo a través de los medios y a través de lo que refiere es respeto, es cariño, independientemente de que alguien por ahí pueda tener una interpretación diferente. Y yo veo una mamá luchando por el tema del bien superior. El tema concretamente se trata de un pequeño, no se trata de adultos. Eso es lo primero que se tiene que decir. El juez ve todos los panoramas, Gama, y querida audiencia, todos los panoramas en base siempre en el bien común del pequeño. Siempre lo va a ver en ese bien superior. El juez pudo haber dictado sentencia. Todo lo que te estoy diciendo, te estoy replicando las palabras exactas que el doctor Porfirio fue entregar, fue emitir, saliendo de la audiencia, ¿verdad? ¿Por qué lo que quieres ver otros elementos probatorios? Pues dicho eso, dicho eso, eso es lo que se va a desmenuzar, es lo que es lo que va a analizar en la en la siguiente audiencia a corto plazo. No se dice la fecha ni nada de eso por lo por lo por consiguiente. Ajá, pero ahí es a donde se va a definir si se retira o no el apellido, que recordemos que esa ha sido la controversia. Algo más, pues no lo podemos comentar porque no nos corresponde. O sea, me refiero a opinión, no es a conocimiento, información, a opinión. Dime, Gama. Y esto se está buscando, porque estoy leyendo, por ejemplo, el comentario de Mr. Bridge, estoy leyendo varios comentarios. Esto es porque el juez va a buscar el bien del menor, no el beneficio de Mayela, no el beneficio de Luis Enrique Guzmán, el beneficio del menor para su salud, para su bienestar, para su convivencia social. Entonces, por eso se está buscando el juez, por eso se está haciendo esta revisión. No lo está haciendo ni la licenciada Teresa, ni Mayela, ni nadie. Es el juez el que está buscando. Y pues bueno, tanto está de que Luis Enrique está yendo a las mismas audiencias, está yendo a los desahogos de las pruebas, y él está siguiendo el caso mismo, porque él también, como lo expresó en los dos textos que alcanzamos a él, él también quiere el bien del menor, ¿verdad? Es correcto. No lo pudiste haber dicho mejor. Es exacto lo que vas a decir. Solo voy a hacer dos correcciones. Bueno, una, creo que por ahí me está diciendo aquí mi querido socio, Alberto, que cometí un gravísimo error en mencionar, en señalar como un hecho fáctico, como una realidad, el hecho de que el abogado Carlos, ¡ay! Seguro él avisó a los medios. No. Eso fue una suposición. Esa fue una situación que a mí por ahí me enviaron. Me dijeron, es que seguro fue. No, no. No, quizás nada más fue la imprudencia de citarnos en un TOCS, ¿ok? Pero no, el abogado no se prestaría a cosas así, ¿ok? Además es nuestro amigo, nuestro conocido y muy querido. Primero, aclarar eso. Y la segunda, para la persona que preguntaba que si yo estaba en gobierno, jamás he dicho nada en gobierno, pero tengo aquí al particular del licenciado Miguel Ángel Osorio Chón. Si gusta llamarle, si gusta contactar, con mucho gusto le platica a quién soy. ¿Vale? Es todo. Es todo. Es todo. ¿Sí? ¿Sabes por qué, Gamal? Porque te empiezan a atacar cuando quieres ayudar a alguien. Así es, así es. Y nosotros no estamos representando a nadie. Ni a Raquenel, ni a Tamara, que también nos buscó, ¿sí? Que ya tiene a su abogada. Ni tampoco a Mayela. Nosotros no estamos representando a nadie. Nosotros, como bien lo dijo nuestra querida amiga, bueno, seguidora tuya y que veo que nos conoce. Nosotros siempre hemos asesorado desde el día uno. Y hagan lo que hagan, señoras, señoras. Las que te atacan son mujeres, ¿tú crees qué chistoso? Y miren, les voy a decir algo, para que entiendan, la licenciada solamente está asesorándola sin buscar fines de lucro ni nada. Queriéndola, amándolos. Y la señora Mayela, como quiera, tiene a sus abogados y son los que se presentan en los juzgados y los que ponen la firma en ausencia de ella, porque ellos están apoderados legales jurídicamente de ella. Entonces, la licenciada lo que nos viene a explicar, porque ella sabe de fondo lo que pasa, pero no es apoderada legal, ni representa legalmente a Mayela. Para que no se me ataquen, no se me ataquen. Para que no se ataquen, vamos a dejarlo en claro. Vine en calidad de amiga de Andrea, porque Andrea me vio por ahí en la tele. Yo no sé qué hacía yo ahí. O sea, mis hijos me dijeron, ¿qué haces por ahí? Y sí quiero aclarar, realmente Mayela me protegió, porque ya viste cualquier opinión, además, con todo respeto, pero yo no manejo los medios. No soy de ese medio. No sabría cómo manejarlo. Mi respeto para todos, porque me trataron bastante bien. Pero mi amiga Andrea me mandó el mensaje, porque he venido otras veces, y me dijo, oiga, ¿qué nos podría compartir dentro de lo que se puede? Porque me vio por ahí. Bueno, yo quería venir a manifestar mi cariño absoluto para el pequeño. Lo que nos debe de importar es el bien superior del menor, y que aquí, aquí no se trata de los adultos, porque los adultos están atendiendo el asunto. Y quiero dejar muy en claro, jamás me van a oír a mí atacar, por ejemplo, a una Alexa Homar, aunque yo esté apoyando al caso de Héctor Parra, como tampoco jamás me van a escuchar que yo ataque a Mayela o a Luis Enrique Guzmán Pinal. Yo considero que ya bastante duelo llevan en esta situación, en el cual nadie nos debemos meter, en mi opinión. Es todo, gracias por el tiempo, hermoso. No, gracias a usted, licenciada. Y mira, Mr. Bridge, no te ataques. Yo sé que tú eres fanático de Alejandra Guzmán, pero también sé que eres abogado. Pues bueno, también tú debes de entender que el juicio lleva un proceso, y que aunque ya se corroboró que el niño no es de Luis Enrique, todo tiene un principio y un fin, no por eso se va a acabar. Tú sabes, eres abogado, Mr. Bridge. Oye, Mr. Bridge, te quiero comentar una cosa, colega. Yo ya jubilada. Te quiero comentar algo. Es que sí, te digo algo, es que imagínense el dolor profundo, y lo he platicado con Mayela. El dolor profundo de ambas partes, pero claro que se reconoce el dolor tan grande que pudo haber vivido Luis Enrique Guzmán Pinal. Imagínense, qué shock. Claro que lo está sufriendo. Está con abogado, perdón, está con psicólogo. Claro que lo está sufriendo. De verdad, es un dolor muy grande. Pónganse en el lugar de las partes. Es un dolor muy grande. Yo quiero terminar diciendo esto. A todos nos interesa que una madre esté empoderada emocionalmente para que pueda estar con el pequeño. Les aseguro que Luis Enrique Guzmán Pinal estaría contento de esta situación. Y nosotros vimos entrar a una mujer realmente fuerte por el amor que le tiene a su hija. Pero, como dice el Mr. Bridge, de verdad, yo sí empatizo y me duele como ser humano. Imagínense a un Luis Enrique pasando por una situación así, que de pronto hay dos pruebas que hoy por hoy, pues así están las cosas, ¿no? Esas son las circunstancias. Mi respeto profundo a la familia Guzmán Pinal y mi respeto profundo a la madre de Apolo. Ay, no, no, ni los respete, licenciada. Esa familia ni entre ellos se respeta, ¿no? ¿A quiénes? ¿A los Guzmán? A los Guzmán, nada más andan peleando entre ellos. Ay, no, 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 no. Diciéndose cosas, bajoneándose. Ay, no, 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 no les tenga... Pero acuérdate que hay que ser empáticos de la situación, independientemente de todo, el dolor ahí está. Es que debe ser bien fuerte. Mira, tienes a tu pareja, es una pareja que le echan ganas, que regresaron, porque yo me puse a ver cómo estaban las entrevistas anteriores. Y de pronto, con una situación de estas, no, qué terrible. Oye, vuelvo a repetir, mi respeto para ellos, pero no para la señora que dice, Ay, chale, ella no es abogada, ay, vete a lavar los trases. No, es que sí, es que sí, porque si tú no eres parte de la solución, no seas un problema. Y tú te estás convirtiendo en un problema porque tú no nos dejas trabajar. Porque te hemos visto varias veces entrar a nuestro chat, atacar y atacar, y molestas a nuestros seguidores que tanto nos quieren, porque nuestro chat es muy limpio. Y para terminar, la verdad es que aquí soy muy querida por Gama y por Andrea. ¡Pum! Ah, 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 espérate, espérate. Tienen ustedes un compañero que olvido. ¿Cómo se llama? Roma Chavira. Uy, yo no lo conozco, pero él ha dicho muy lindas cosas de mí. Y por supuesto, por este chat amoroso, precioso, que siempre nos ha recibido. Gracias, Gama, nos tenemos que retirar. Gracias. Muchísimas gracias. Sabe que esta es su casa y gracias por explicarnos y por darnos detalles. Muchísimas gracias al licenciado Alberto también. Se les quiere mucho y los esperamos próximamente, ¿eh? Gracias, claro que sí. Oye, que conste que ustedes me invitaron, para que no anden diciendo que anda uno de inventar. Gracias, gracias, Andrea. Gracias, Chad. Gracias, Chad, precioso. Gracias, gracias, señor. Pues aquí estuvo la licenciada Teresa y les voy a decir algo.